Estoy puesto pa' hacer plantallera Sorry, ya no estoy para que me quieran cuando quieran Tú te lo pierdes porque estoy más bueno No es malo tener que empezar de cero Por amores como el tuyo, mejor me quedé soltero Primero yo, segundo y tercero Ahora estoy mejor que nunca Ya pasé por eso de estar de la puta En verdad ya ni siquiera me gustas Siete cero siete Te bloqueé por Instagram, me puse pa' generar No quiero saber de ti ni de mujer en general No te funo nomás porque estás inspirar Tóxica, págame la terapia El psicólogo me dijo que suelte toda esta rabia Quédate con tu fama y con todo tú me gustas de Arabia Porque yo estoy mejor sin ti Como que me dieron hasta más ganas de vivir Por amores como el tuyo, mejor me quedé soltero Primero yo, segundo y tercero Ahora estoy mejor que nunca Ya pasé por eso de estar de la puta En verdad ya ni siquiera me gustas A tu amor renuncio El fallarme no fue coincidencia De ti prefiero alejarme la mente Anestesiarla y seguir rompiendo las tendencias Contigo y hoy van de calencia Ahora tengo otra que me aprecia Y prueba con todo lo que tú querés Pa' que sientas la diferencia Ahora presencia Que como yo no va a ver otro tigere Que si me sigue tú a mía yo la seguiré No suscribe por amores sopa débile Ahora estoy bien, yo no soy más tus títeres Shorty Por dejar amores como el tuyo es que yo ando rula Ay, mami Mami Sigue tu camino sin mí Que yo seguiré el mío por ahí Goodbye Por amores como el tuyo es mejor me quedé soltero Primero yo, segundo y tercero Ahora estoy mejor que nunca Ya pasé por eso de estar de la puta En verdad ya ni siquiera me gusta Mi amor Nunca Nunca sea opción Usted es prioridad, ve No deje que una malaya le dañe el corazón ¡Suscríbete!